¡Muchas gracias! 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 a mi me vas a joder quiero ver los pies y como voy a llegar de esta grande patota tengo que poner la columna aquí es que no al paz yo voy a subir después no pero a la columna me preste mejor una silla ya va a ser con la crisis esa va a esa mira esa va ay no me va a quebrar no porque sentado en los pies y vos con las manos atrás no pero así no pero así tiene que salir pero son con los pies arriba que es eso no pero viendo así va es que está tan tan pesado no pero yo soy delgadita mira eso los pies estirados no pero así tienen que estar los pies no es que los pies no tienen que topar ayúdame a levantarme ayúdame a levantarme ayúdame a ti a ver deberíamos de hacer ejercicio más seguido muchas no mira a ver tienes que estar acostada a ver pues sí pero es que tu pie me lo puedo subir en la cara no hombre es que por eso tienes que topar que siento que ando floja del chiquito no espérate mira agarrémonos primero y después pasamos los pies ay no ay no que calor ahí está pero es con las espaldas rectas ahí pónganos cuando nos dan a nosotros para hacer poses de yoga últimamente vamos a estar impartiendo clases de yoga cuando tengamos alguien que grabar vamos a hacer de tres eso es más difícil sacan de tres ahí califiquen cuánto nos dan para hacer poses de yoga ay pero sí que me pica la espalda la grama pica mira esa yo voy a poner los pies así y vos ponés los pies así por favor te pones así ¿cuál pie? esa ¿cuál poco? la de abajo la que está con las nabras dando vueltas gracias ¿te va a voltear? ¿te va a voltear? la de abajo yo la tengo que meter aquí le dolió le dolió le dolió encima ahí no te dejo ahí mal pido yo ya te he quitado ese ah ese ese ya lo hicimos con la que? donde te hemos sentado? tal vez no te tiro un pedo ay no que pesa esta ay no que pesa esta ay no que pesa ay mi cuchicuchi ay mi cuchicuchi y que tiene miedo que le salga jajajajaj es que anda floja hoy porque ha saltado otra yo quisiera ser posible llegar atrás con algún ojo esa ah esa no ni eso fácil pueden hacer bien si lo hicimos no 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 no